Y que con las obras, con las estaciones que se están construyendo, que se construyeron durante mi gestión y la que se está construyendo y que dejamos bastante avanzada, que se inaugurará seguramente en breve en la próxima gestión, prácticamente se ha triplicado la posibilidad del Este de conectarse a nuevos tendidos eléctricos. Es un gran progreso porque permite darle futuro al Este, que hayan nuevas empresas y más trabajo, es un tema que requiere de mucho más que tener electricidad y gas, pero es condición básica sine qua non que tengamos esa posibilidad para que exista lo otro. Con lo cual, la Ciencia de Estesa, en nuestro criterio, ha trabajado muy bien como distribuidora, no le debe a Camesa, hace las inversiones que le reclama el ente regulador y el gobierno, porque todas estas obras se hacen con recursos de la distribuidora, que por supuesto deriva de la tarifa, que es su principal ingreso. Nosotros hemos tomado las decisiones responsables, cuando había que aumentar tarifas las hemos aumentado, pero también pedimos como contrapartida de tomar esas decisiones que las empresas inviertan en lo que tienen exigido por contrato. Esta ampliación está exigida por contrato y Edestesa lo está cumpliendo y paralelamente a eso le paga a Camesa la distribución, la energía, el valor de la energía y no está en deuda, con lo cual lo hace una empresa ejemplo del sistema eléctrico provincial, pero son inferiores a lo que está haciendo Edestesa, Edestesa está haciendo mucho más, es decir, Edestesa está proyectando el futuro con estas ampliaciones. En cambio, tanto en EMSE, perdón, en EMSA como en la ex EMSE, como en la cooperativa eléctrica, de alguna forma se está cubriendo con las nuevas inversiones el retraso que se tenía de los últimos años. Nosotros creemos que tenemos que avanzar un poco más rápido en el Gran Mendoza en las inversiones, como estamos avanzando en el Este, que ya se han hecho tres estaciones y la ampliación esta que es la más grande.